¡Los pibes chorros, a ver si la saben! ¡Que vengan los jugadores a cantar! ¡Vengan! ¡Dale! ¡Que vengan todos los jugadores! ¡Gallardo, Manny y todos! ¡Dale! ¡Que me canten eso, Punga! ¡Dale! ¡Quiero que canten todos! ¡Dale, que canten todos! ¡Viene a escucharlos! ¡Señores, yo estoy del gasilero! ¡Cántate usted de acuerdo! ¡A River! ¡Que se escuche! ¡No importa, aunque ganes o pierdas! ¡Y todos, 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 todos! ¡Tu gente siempre te va a letar! ¡Y saltando, saltando! ¡Dale! ¡Vamos, vamos, River 3! ¡Ponga huevo y corazón! ¡Que esta instala se merece el campeón! ¡Y no la escucho, River, dale! ¡Señores, yo soy del gasilero! ¡A River, yo sigo a dónde vas! ¡Y como dice, dale! ¡No importa, aunque ganes o pierdas! ¡Y canta, canta, país, dale! ¡Dale! ¡No importa, aunque ganes o pierdas! ¡Vamos, vamos, River 3! ¡Ponga huevo y corazón! ¡Dale! ¡Que esta instala se merece el campeón! ¡Canta, canta, país, dale! ¡Señores, yo soy del gasilero! ¡Y canta usted de acuerdo! ¡A River, yo sigo a dónde vas! ¡A River, yo sigo a dónde vas! ¡No importa, aunque ganes o pierdas! ¡Su gente siempre te va a letar! ¡Vamos, vamos, River 3! ¡Ponga huevo y corazón! ¡Que esta instala se merece el campeón! ¡Y muñeco dice, dale! ¡Dale! 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 ¡ ¡Bien, la verdad! ¡Que se vuelan todos los tiempos! ¡Que se vuelan para siempre! ¡Y para toda la alegría de la gente! ¡Que se vuelan todos los tiempos! ¡Gracias por ver el video! 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 Suelte, suelte, Rivenque, vamos Rivenque, un placer haber tratado para ustedes, con el show de la gente por la buena onda. Es su día, va a ser un día eterno, cada 9 de diciembre para todos nosotros, orgulloso de ser esta gran familia, gracias Riven. ¡Vamos Rivenque, vamos Rivenque, vamos Rivenque, vamos Rivenque, vamos Rivenque! ¡Vamos Rivenque, vamos 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 ¡Suscríbete al canal!